Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo se relacionan esos viajes súper fabulosos que hacen ciertas marcas de maquillaje con nuestros youtubers favoritos y luego cómo se relaciona eso con las reseñas que vemos sobre el producto que esa marca quería promocionar en internet. Y saben que este video lo hice inspirada en un tweet que hizo Jeffree Star hace no mucho donde dice que está cansado, no solamente él sino muchas personas ya están cansadas de ver esos viajes de marcas con influencers y dice que nadie necesitaría pues llevar a 45 influencers a un destino pues súper paradisiaco, fuera del país para promocionar o para vender cierta máscara de pestañas. Me imagino que ustedes saben de cuál marca él se está refiriendo. Y además de eso comenta que pues que la industria del maquillaje, que la industria como tal necesita un cambio pues de 360 grados. Entonces amores, si ustedes quieren conversar conmigo sobre este tema, sigan mirando. Y saben amores que la idea de este video no es para nada criticar ni a las marcas ni a los youtubers porque cada quien puede hacer con su vida pues lo que quiera, sino más bien es para estar más informadas y para ser un poquitico más analíticas y más inteligentes a la hora pues de invertir nuestro dinerito en cierto producto. Entonces bueno, a raíz de que yo vi este tweet, ya va, espérate. ¡Coco! Ya me estaba comiendo el cable de la luz, coco. Ajá, bueno, entonces ¿dónde estaba yo? Bueno, saben que yo me metí por internet y traté de buscar en español cuánto costaba más o menos para las marcas llevarse pues a nuestros youtubers favoritos a estas vacaciones pues súper lujosas y no conseguí absolutamente nada. Luego de eso traté de buscarlo en inglés y el primer link que me salió me parece que tenía toda la información que yo necesitaba. Es del blog que se llama revelis.com y la chica que lo hace se llama Hello Allie, Allie Connell, esa es la muchacha. Entonces bueno, ella estaba haciendo pues un post donde analiza ciertos viajes que las marcas han hecho. La primera cosa que ella menciona es sobre un vuelo súper lujoso que hizo cierta youtuber donde pues cierta marca la llevó a los Emiratos Árabes. Y ella se puso a chequear por internet y ojo, yo corregoreé mucha de esta información porque había otra que simplemente yo como tal no tenía acceso en internet, o sea no lo podía conseguir. Ella comenta que los viajes más o menos por persona en pues en vuelos súper lujosos tienen un costo más o menos de $9,500 dólares ida y $9,500 dólares vuelta. El más barato que yo conseguí fueron cerca de $7,100, $7,400 dólares. Pero más o menos ahorita porque es temporada baja. Entonces bueno, me imagino que en temporada alta sube a este número. Entonces si tú te pones a ver, tiene más o menos si lo redondeamos un estimado de $20,000 dólares por persona ida y vuelta. Ponte que lleven a 10 youtubers a los Emiratos Árabes y que sea pues en este tipo de vuelo. Entonces ya serían $20,000 dólares por 10 personas. Estamos hablando de $200,000 dólares. Ponte que cada persona se lleve un plus one porque por lo general es como que cada quien se lleva una miga. Entonces no son $200,000 dólares, son cerca, si lo multiplicamos por dos, de $400,000 dólares nada más en vuelo. De allí ella sale a mencionar un viaje que hizo Tart a Bora Bora y esto fue en el 2017 pero como les dije los precios se mantienen casi iguales. Y ella dijo que un vuelo privado nada más salía en $12,000 dólares. Entonces yo me imagino que cuando te pones a comparar es preferible pues que pagues un vuelo privado pues y listo. Ya luego de eso la cosa no se acaba allí sino que habla del precio por hotel. Y yo aquí me metí en internet y chequeé que el precio por hotel en Bora Bora está más o menos la noche en un hotel de lujo. Y lo pueden conseguir en TripAdvisor. Está más o menos en $1,200 dólares. Entonces ponte tú que sea una semana, que sean 7 días. Ya llevamos $400,000. Y esta cuenta la estoy sacando yo aparte de lo que dice ella. Sería $1,200 dólares por 7 noches. Son $8,400 dólares por 10 youtubers. Son $84,000 dólares. Y eso se lo sumas a los $400,000 dólares de antes. Y estamos en el orden de los $484,000 dólares. La cosa no se queda ahí porque esa youtuber tiene que comer y tiene que hacer actividades, ¿verdad? Entonces en esas actividades ella dice más o menos que en comida y bebida se gastan cerca de $16,360. Y yo siento que ella aquí está siendo como que súper, súper así como que, bueno, vamos a irnos por lo bajito. Porque sabemos que hay botellas que te cuestan hasta $1,200 dólares. O sea, una botella de alcohol, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, sí. Después de eso, ella dice que las actividades más o menos son cerca de $14,280 dólares. Y ella explica un poquito que si nadar con los tiburones, que si hacer snorkeling y todo eso. Y depende de la actividad, pues puede ir desde los $14,000 hasta los $24,000 dólares. Cuando sacamos eso, ya el viaje está por los $500,000. Ponte que con las actividades le pones unos $40,000 dólares más. El viaje cuesta cerca de $540,000 dólares. Nada más, nada más. Claro que cuando tú le pones un vuelo charter, ya eso sí, que son vuelos privados y eso sí sale más barato. Ponte que le quitemos, como ella dice aquí, a ella le dio el total $338,640. Eso es un dineral, eso es un dineral. Y aparte de eso, esa youtuber como tal, pues es pagada, pues ella le paga para que se vaya a disfrutar de esas vacaciones. Entonces, cuando tú te pones a ver el nivel de dinero que se gasta, obviamente esa youtuber va a querer repetir ese viaje al que está haciendo porque es espectacular. O sea, es espectacular. Y muchas de ellas, si de repente, pues bailan por el dinero, entonces, obviamente, esas publicidades van a ser viciadas. Y el caso perfecto fue la publicidad de la máscara de pestañas. ¿Se acuerdan? Esa que era patética. Yo hice una reseña, pues por acá se la dejo, donde pues ciertos youtubers mostraban cómo se veía de horrible, pero decían que le encantaba. Y yo digo es que hay que ser muy ciego para no darse cuenta cuando una reseña está viciada y es simplemente porque esa youtuber, pues le pagaron increíbles cantidades de dinero y además de eso, pues la llegaron en un viaje fabuloso. Yo me puse a chequear porque saben que unas youtubers se fueron para Tokio y el hotel que conseguí, el más caro, fueron 1.400 dólares. Y fueron cerca de 6, 7 youtubers las que yo vi en la foto. Capaz y fueron más. Porque saben que hay teams de youtubers. Entonces ponte 1.400 dólares, ponte por 5 días, lo más barato. Fueron 7.000 dólares nada más en hotel. Ponte eso por cerca de 7, 6 youtubers más, ponle 6 youtubers. Son 42.000 dólares nada más en eso, sin tomar en cuenta lo que la empresa gastó en el viaje, que puede ser más o menos esa cantidad de dinero que les estaba mencionando ahorita y pues en las actividades que esa persona va a hacer. Porque es que también siento que hay una competencia, como que las marcas tienen que hacer eventos cada vez más lujosos, enviar paquetes cada vez más increíbles, porque es que si no, pues no se dan a notar. Nadie les hace publicidad. Ahora, a mí me gustó muchísimo el hecho de que no vi casi por las redes sociales cuál era el bendito producto que estaban promocionando en ese viaje a Tokio. Casi que ni lo vi, casi que ni lo vi. Yo también que me desconecto un poco, pues, pero casi no lo veo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les parece que cuando se hacen estos viajes súper fabulosos las reseñas, entonces no son muy de fiar? Además de eso, Jeffree Star sacó otro tuit donde comenta que ciertas marcas pagan para que hagan reseñas negativas de otras marcas. Y esto, señores, yo sé que es verdad porque incluso en la compañía donde yo trabajo me han contado exactamente eso, que pagan para que hagan reseñas negativas y así, pues, la gente no confíe mucho ni en lo que ve en las redes sociales ni en lo que lee en la página, pues, cuando tú te pones a ver las reseñas sobre ciertos productos. ¿Ustedes les parecen que deberíamos hacer un video sobre este tema? Si es así, denle like a este video y si llegamos a 200 likes, hago ese video. Y bueno, amores, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado un montón este video. Si es así, no se olviden de suscribirse al canal. Les dejo el playlist por acá sobre más videos de este estilo para que se lo chequen si aún no lo han visto. Yo me llamo Carmencita. Les mando un beso. No se olviden de comentar, suscribirse y darle like. Y compartir. Les mando otro beso gigante. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.